El salto cualitativo que implica un cambio de la matriz productiva comienza por desarrollar el talento humano, el conocimiento y la creatividad de los ecuatorianos. Esta transformación productiva que se llevará a cabo en los próximos años se basa en dejar de depender de productos primarios, muchos de ellos no renovables, y que nuestros bienes exportables sean las ideas, las creaciones y los desarrollos generados en nuestro país. El modelo educativo es muy importante. Todas las sociedades que lograron pasar de una sociedad que produce recursos finitos, que se agotan a través de la agroexportación o a través de las actividades extractivas, a producir recursos infinitos que se basan en ideas, en innovación, en conocimiento, en talento humano, todas esas sociedades que lo han logrado lo han hecho a través de un sistema educativo democrático y de gran calidad. La educación es un derecho y no un privilegio. Niños de todos los rincones de la patria ingresan a las escuelas del milenio, donde en entornos de excelencia se preparan para acceder a los colegios emblemáticos, culminar el bachillerato unificado que otorga igualdad de oportunidades académicas y finalmente, según sus méritos, ingresar becados a las mejores universidades del mundo. El cambio de la matriz productiva requiere de una elevada educación técnica y tecnológica, que configure luego empleo calificado, bien remunerado y en capacitación constante, para responder al nuevo escenario industrial. Yo sé que es un esfuerzo supremo que hace el gobierno, porque lo mismo que yo ganaba con las universidades brasileras, yo gano actualmente en este país. Eso para mí me llama mucho a la reflexión, que cada minuto que yo estoy aquí en mi país tiene que tener acción, tiene que tener innovación, tiene que tener desarrollo. Yachay, la ciudad del conocimiento que se construye en Inbabura, será un centro donde la investigación y la empresa privada compartan objetivos para que nuestro desarrollo científico dinamice la nueva matriz económica. El desafío del nuevo país. Un país con una economía basada en el conocimiento y el talento ecuatoriano, comienza en esos miles de niños que ahora se acogen con salud y protección. Los jóvenes crecen y desarrollan sus capacidades, en colegios y universidades que los alistan para impulsar el salto al desarrollo. Los jóvenes crecen y desarrollan sus capacidades, en colegios y desarrollan sus capacidades y desarrollan sus capacidades. Gracias.